Sí, efectivamente, el Departamento de Investigaciones, independientemente del trabajo que se realizó en la colonia Dependencia, en la zona de Melgarejo, estuvimos en la recepción de una denuncia de un hecho de gusto agravado en una casa que vendió de bebidas. En ese sentido, el personal ha levantado todos los elementos y ha procedido en base a circuitos cerrados y la denuncia de la víctima en la aprehensión de una persona con antecedentes también de gusto agravado, la recuperación parte del dinero que fue sustraído, la incautación del automóvil y puesto todo a disposición del Ministerio. Bueno, ¿cuánto se logró incautar en cuanto a dinero? Bueno, en la denuncia en sí hay más de 5 millones de guaraníes. La denuncia es más del millón de guaraníes, más del millón, se ha recuperado por el personal, gran parte de gente en el momento. Bueno, importante entonces la aprehensión, la denuncia se realizó en el día y en el día también se realizó la detención. Sí, efectivamente la facilitó fue los elementos que hemos levantado, ahora circuitos cerrados, también datos importantes que nos facilitó la víctima, la identificación de la persona, basado siempre en la denuncia, también de los elementos como personal de investigaciones en la cual tenemos como archivo y podemos identificar a la persona y aprehensión. Bueno, ¿dónde se encontraba esta persona? ¿Qué está haciendo luego del atraco? Bueno, la base de informaciones que teníamos estaba en mediación de la persona, entonces este papi colaboró en el sentido de esta aprehensión, pues de los elementos que te he comentado y la rápida acción del personal. Bueno, ¿de quién se trata? ¿Se tiene la identidad de esta persona? Sí, es de apellido Ríos, como te dije en su primer momento, ya con el procedente con el punto de justo agravado en la zona de Patrimio Valle, que también se movilizaba en algunos sectores, especialmente en la colonia. Bueno, ¿el vehículo que puede captar a su poder es el 20% de la misma? Bueno, acá tenemos ya bajo conocimiento un documento del ministerio. Gracias.